Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige Querubín Cada día limpiamos más con Querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Perdió Nacional, Bolsos Primer partido de esta temporada Que comenzó con esta participación de Nacional En la Copa Libertadores Esta Copa Libertadores muy pareja Que tendrá por delante Nacional Con un grupo muy parejo Decíamos cuando se hizo el sorteo Yo por lo menos en lo personal siempre prefiero tener Uno fuerte, por más que sea más fuerte Que por ahí potencialmente Sea más fuerte que vos Y después tener dos rivales por ahí más accesibles Porque bueno, pasan dos Y si pasa lo que pasó, por ejemplo, el año pasado Bueno, de alguna manera Andando medianamente bien Tenés más chances de clasificar Pero bueno, este año me parece Que Nacional tendrá por delante Un equipo, un grupo muy parejo Y bueno, hoy era el primer partido De visitante En Buenos Aires Siempre los rivales argentinos son complicados No descubro nada Pero en este caso contra Argentinos Juniors Que no es un grande de Argentina Que no es un equipo que esté permanentemente Peleando los campeonatos Es verdad que desde la llegada de Milito Le había dado un juego bastante efectivo Pero la realidad era Qué Nacional nos íbamos a encontrar Esa era la gran incógnita Que teníamos todos los hinchas de Nacional Que tanto hablamos esta semana Porque hace días que venimos Cada uno jugando el partido Cada uno en su cabeza Cada hincha jugándolo en su cabeza De qué manera Con las altas que tuvo Nacional Donde todos creo que terminamos Muy conforme con las altas que tuvo Nacional Para este plantel 2021 Con el cambio de entrenador Y bueno, y después Cuando se conoció el equipo ayer Que iba a parar Nacional Con la ilusión de ver un Nacional Con un equipo ofensivo en cancha Con Andrés D'Alessandro jugando de entrada Con Fernández que decían que la rompía Que la rompió en las prácticas En la semana Con Ocampo que venía levantando Al final del campeonato pasado Que venía siendo una figura allí En el ataque de Nacional Con Gonzalo Bergesio Ni que hablar, no decuró nada Y bueno, está Y con dos laterales Que Nacional no tenía A priori con el mejor lateral izquierdo Del campeonato pasado Como es Cándido Y con un Angelo Gabrieli Que venía de jugar en Argentina Que no teníamos muchas referencias Pero la verdad Que precisaba no mucho Como para levantar el nivel Que tenía Nacional allí Tanto con Armando Méndez Como con La Borda Esas eran las expectativas Que manejábamos antes del partido Y antes del inicio De esta participación En Copa Libertadores Y bueno, yo creo que Al término de estos Primeros 90 minutos Quedó muy en claro Que a este Nacional Le falta muchísimo tiempo Para trabajar Le falta mucho trabajo Que Capucho tiene Muy pocos días Al frente del equipo Y yo por ahí Lo que sí me parece Es que Le ganó un poco más la ambición De lo que la realidad Pudo trabajar En las pocas horas Que tuvo de trabajo Con este plantel Yo me parece que La apuesta fue fuerte Compartimos nosotros La apuesta En la previa Por lo menos En esa intención Y en ese mensaje De mandarle a los jugadores De que Nacional podía De que Nacional Podía ser más ofensivo Que en otras participaciones De lo que lo venía haciendo En las participaciones internacionales Todo eso que nosotros Lo estábamos reclamando En otras participaciones Y que bueno Y que el técnico decidió Volcarse por un planteo ofensivo Desde el primer momento Y todos le dimos La mano derecha En el sentido De que es el técnico El que tiene los jugadores En la semana Yo creo que Al término del partido Queda demostrado De que la ambición Por ahí Fue más grande De lo que La realidad de trabajo Tenía colectivamente Este equipo Frente a un equipo Que viene en rodaje Que viene hace tiempo Jugando juntos Que el técnico Le imprime Una modalidad de juego De posesión de pelota De tratar bien la pelota Y yo creo que Todo eso se notó Se notó a lo largo De los 90 minutos Argentino manejó mejor El partido de Nacional Manejó mejor la pelota Y yo creo que De todas maneras De todas maneras El hecho de haber pegado primero Argentinos en el partido También Es una ventaja Que saca el equipo argentino Porque el partido Fue parejo El partido fue parejo En el primer tiempo Donde Argentinos Encuentra ese gol A los 25 minutos Después de una pelota Quieta Porque la realidad Que el conjunto argentino No nos había inquietado Había pegado De afuera del área En una jugada aislada Y había pasado cerca del palo Pero después No se pisaban las áreas En el partido Y vino Esa falta de Gabrieli Sobre el sector Derecho De la defensa de Nacional El centro del segundo palo Se quedó allí Centurión Que intentó salir Hizo la mague Dio dos pasos hacia adelante Y después retrocedió El cabezazo hacia atrás Y Ábalos Que la pone muy bien Contra el palo Para poner ese primer gol En un partido Que no pasaba nada Que estaba muy trabado Que Argentinos Apelaba permanentemente A cortar el juego de Nacional A bloquear a D'Alessandro Para que no pudiera jugar Y Nacional Totalmente sin ideas Con el número 10 Que Capucho apostó Para que sea El armador La manija del equipo Totalmente bloqueado Por la parca de Argentinos Nacional No tuvo plan B Como para manejar la pelota E inquietar Al arco de Argentinos Después del gol En ese primer tiempo Vino la jugada Más clara de Nacional Que fue una jugada Por derecha de Ocampo Muy buena Que se sacó al lateral En un pique corto Muy bueno Un centro Y el cabezazo de Bergesio Que sacó la pelota Muy bien contra el palo El arquero argentino Para salvar El arco de Argentinos Eso fue Faltando 10 minutos Para que termine El primer tiempo Un Nacional Que reaccionó al gol Pero le faltó Le siguió faltando Muchísimo juego Le siguió faltando Circuitos de fútbol Le siguió faltando Peso ofensivo Por las bandas Los laterales No ayudaron El trabajo Sobre todo de Gabrieli No fue bueno Por derecha Cándido creo que levanta En el segundo tiempo Y en su mejor momento Termina saliendo Pero la realidad Es que en ese primer tiempo Parejo Argentinos pega primero Y desde ahí Comienza a manejar El partido ya Además con el resultado En un segundo tiempo Donde Nacional No hace ninguna variante Yo lo que sí reclamaba Ya desde el primer tiempo Es la movilidad En los jugadores Reclamaba por lo menos Tratar de mover A D'Alessandro De esa zona de influencia Donde estaba muy marcado Tratar de llevarlo a la derecha De Fernández Que estaba haciendo Un partido muy incómodo Por izquierda Y que no se encontraba De volcarlo hacia el medio Más cerca de Vergesio De pasar a Ocampo Por la izquierda No sé Mover las piezas Como para por lo menos Hacerlos mover Argentinos Junior Y que en ese movimiento D'Alessandro apareció Reitero 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 un segundo tiempo Que arrancó Soltarse un poquito Haciendo absolutamente A todo el mundo Carballo Que es el jugador Que es el jugador que por ahí Podía auxiliar a D'Alessandro Ante la falta de juego De Nacional Y ante un D'Alessandro Muy marcado Era por ahí el jugador Que se podía soltar Y hacerse cargo Del fútbol de Nacional En la mitad de la cancha Estuvo permanentemente Atento a los relevos Y a darle el orden táctico Al equipo Sobre todo en ese primer tiempo Pero también En el segundo tiempo Y bueno Nacional careció de juego Nacional careció de juego Careció de situaciones Un Vergesio que luchó Arriba como siempre Pero que no pudo No pudo Tuvo ese cabezazo En el primer tiempo En el segundo tiempo Un centro de cándido Prácticamente En la mitad de la cancha Muy buen centro Porque la realidad Es que se la puso en la cabeza Y allí cabeció Algo forcejeado Vergesio Con el zaguero De Argentinos Y la pelota salió Al medio del arco Y fue la única de Nacional Fue la única de Nacional En ese En ese segundo tiempo Prácticamente Para inquietar El arco de Argentinos Juniors Después algún córner Alguna jugada aislada más Pero muy poquito El partido Derivó En que los 80 minutos A los 80 minutos Vela Roja El zaguero Quintana En Argentinos Juniors Y Nacional Quedó Perdiendo un acero Con un jugador Más en cancha E insólitamente En ese momento Sin cambios Sin cambios Y lo veníamos diciendo En el comentario En el relato Javi lo decía Ya era hora de cambios Porque había jugadores Que se lo notaba cansados Porque Nacional No encontraba el funcionamiento Y eso es lo más importante Algo había que cambiar Yo creo que ahí debió salir Cambio válido Entonces entendí los cambios Desarmó la línea de cuatro Salió Corujo Entró Marichal Pasó Orihuela Al zaguero derecho Salió Cándido Cuando Cándido Había empezado a crecer En el partido Sale Cándido E ingresa Almeida De lateral izquierdo Después La salida de Trasante Que fue el mejor de Nacional Para mí En la mitad de la cancha Evidentemente Estaría cansado Y el ingreso De Emiliano Martínez Que yo pensé Que con el ingreso De Emiliano Martínez Se iba a soltar Carvalho Carvalho Iba a ser ese jugador Que todos por ahí Pensábamos Que era El que iba a agarrar La mitad de la cancha De Nacional Ante la ausencia De D'Alessandro En ese juego fluido D'Alessandro Por momentos Se soltó Tomó la pelota Intentó participar Pero a Nacional Claramente le faltó Sociedad de juego Allí en la mitad De la cancha Pero no Carvalho siguió Atento a los relevos Martínez entró En una función Totalmente defensiva Y después El ingreso De Gonzalo Vega Arriba Que para mí Se equivoca también Porque el que debió salir No tengo dudas Para mí Fue Fernández Que también Hace mucho tiempo Que no juega Viene con un parate Muy grande No sé si estaba Como para dejarlo En los 90 minutos Ocampo Era un jugador Que prácticamente Se recostaba Era el que le estaba Dando salida al equipo Había tenido Un par de jugadas Donde se había sacado Hombres de arriba Y le había dado salida A Nacional Entonces Yo la verdad No entendí las variantes No entendí Que quiso hacer Alejandro Sobre todo En la función defensiva Pero también No compartí La salida de Ocampo Para el ingreso De Vega No compartí Ni que D'Alessandro Ni que Fernández Terminaran el partido No por No por su capacidad Ni por su funcionamiento Sino porque son dos jugadores Que vienen con una actividad Con muy poca actividad En los últimos meses Y yo Sobre todo D'Alessandro Que tiene 40 años Me parece Que se lo debió cuidar De otra manera No entendí La cantidad de cambios No entendí La calidad de los cambios Y yo creo que Nacional Después que hace esos cambios Los últimos 10 minutos Con un hombre más Termina mucho más desarmado De lo que estaba Porque Nacional estaba Perdiendo 1 a 0 Se había puesto Con un hombre más Y la verdad Los cambios Terminan de desarmar Al equipo En un segundo tiempo Donde Nacional Si bien le faltaban Muchísimas ideas Y muchísimo fútbol De alguna manera Estaba jugando En cancha de Argentinos Junior Bueno Desde que Se desarmó esa línea De 4 final Vino esa pelota Que pegó en el palo Una jugada muy clara Que pudo haber sido El segundo antes Del conjunto argentino Y después vino esa jugada Donde viene el segundo gol Que la pelota Atraviesa toda el área Nacional estaba Totalmente descalabrado Mal parado La pelota que le llega Al jugador argentino Se enganchó notablemente Desde el centro Y la colocó en el segundo palo Un golazo Para liquidar el partido Para poner La victoria De Argentinos Juniors Una derrota Que bueno Que es la primera fecha Que no dice nada Todavía en el grupo Pero yo creo que es importante Yo creo que es importante Porque en un grupo parejo Vos tenés que sacar Puntos de visitante Y bueno En esta oportunidad Que era una linda oportunidad Para sumar Nacional No puede traerse nada De la paternal Creo que pagamos caro El poco tiempo de trabajo Pagamos caro El hecho de que es un Plantel que se está rearmando Pagamos caro El cambio de entrenador Y bueno Con eso va de la mano El tiempo de trabajo Del equipo Y bueno Y pagamos caro No tener prácticamente Preparación Porque este equipo No tuvo ni un partido amistoso Antes de este De este debut en Copa Entonces son cosas que Que son ajenas por ahí A la función del técnico Pero me parece que también El técnico falló En la lectura del partido No en el planteo Porque en el planteo Reitero Yo no voy a borrar Con el codo Lo que escribí Con la mano Yo estuve de acuerdo En la apuesta Entendí que el técnico Que es el que los tiene Todos los días Entendía que Bueno Que con las horas de trabajo Podía apostar a esto Yo creo que no hay que Renunciar a esto Pero si lo que Hay que agregarle Muchísimo trabajo Y muchísimo pienso Porque si vos tenés A D'Alessandro en cancha Y sabés que te lo van a ir a marcar Como te lo marcaron Bueno Tenés que tener un plan B Tenés que tener espacio Tenés que tener otros jugadores Para que ocupen los espacios Que D'Alessandro Inteligentemente te va a dejar Porque con su movimiento Genera espacios Y hoy Nacional No tuvo un solo jugador Que lo interpretara Y que lo aprovechara Un mal partido de Nacional Un mal debut en Copa Perdimos bien Ante un equipo Que no es una maravilla Que manejó mejor La pelota que nosotros Que sintió O que aprovechó por ahí El tiempo de rodaje Que tiene Por el de Sobre Nacional Y bueno Una derrota Dos a cero Que nos traemos Al Gran Parque Central En este debut De la Copa Libertadores En este grupo F Donde arrancamos Mirando de abajo Y todos los partidos Van a ser difíciles Y hay que tener mesura Hay que tener mesura Esto recién empieza Esto era una posibilidad Cuando vos apostás Y tomás riesgos En la postura Y bueno Eso lo dijimos también En la previa Que se estaban tomando riesgos Y que si había un partido Para por ahí Poder arriesgar un poco Era este De todas maneras Creo que Nacional no fue avasallado Y o sea A ver Nacional tomó riesgos Pero tampoco es que fue avasallado Si se notó Que había un equipo Con rodaje Que jugó mejor que Nacional Sobre todo en el segundo tiempo Donde fue mucho más inteligente Que nuestro Que nuestro Querido Nacional Pero La realidad también Es que De haber tenido Otro trabajo Otro funcionamiento Otra lectura de partido Por ahí nos hubiésemos podido Traer algo aún Con este Planteo del técnico Como decía No hay que prender Las antorchas Bolsos Esto recién empieza Vamos a darle Tranquilidad Al plantel Al cuerpo técnico Para que trabaje Que pasen los días Tenemos Una semana Para preparar El segundo partido Por Copa Libertadores Donde Nacional va a jugar En el Gran Parque Central Contra un rival Muy difícil Los colombianos Siempre nos han costado Toda la vida Nos han costado Hasta más Yo creo que Muchas veces Nos han costado más Que hasta los propios Equipos argentinos Entonces Va a ser un partido De cuidado Donde yo sí Ahí Me afirmo Que Nacional Va a tener que tomar Otros recaudos No importa Si esté jugando En el Gran Parque Central De visitantes Yo creo que Nacional Contra un equipo colombiano Con otra Que juega a otra velocidad Va a tener que tener Otros recaudos Pero bueno Ya tendrá una semana Capucho Para trabajar Esto es un baño Falta muchísimo Falta muchísimo Falta muchísimo Entonces Hay que ser conscientes Del momento En el que se está De trabajo Con el plantel De lo que se pretende Pero también ser conscientes De que los resultados Tienen que llegar Porque acá No es que Podés perder Dos o tres partidos De serie de Copa Libertadores Y no pasa nada Porque no tenemos trabajo No, no Hay que ser prácticos Primero está el resultado Y después ir encontrando Cierto funcionamiento Y lo más importante Y lo que por ahí Me preocupa más Del día de hoy Es la lectura del partido Porque eso sí Ya habla Bueno De decisiones del técnico Que durante el partido Si empieza a fallar En las lecturas Es a mí cuando Me empieza a preocupar Porque después Podés leer O tener una lectura Acorde O una lectura Que por ahí No comparta Pero sea razonable Coherente Y bueno Y las cosas no te salen Pero me parece Que lo de hoy A mí entender Por lo menos No me entró Ni en mi coherencia Ni en mi razón Yo lo de hoy No lo entendí Lo de los cuatro cambios Pero bueno Ese es el primer partido Reitero Mesura Tranquilidad Que las cosas Tengo plena confianza Que van a salir Porque hay algo Que es una gran diferencia Con el plantel De Nacional 2020 Hay herramientas Hay jugadores Hay un plantel Rico en calidad Y bueno Estará en el técnico En las decisiones Del técnico Y en la inteligencia De Capucho En poder aprovecharlas Sacarle el mayor jugo posible Para que Nacional Ya la semana que viene Empiece a cosechar los resultados Porque reitero Estamos en Nacional Los resultados Tienen que venir Y lo que Se tiene que buscar Primero que nada Son los resultados Y con los resultados Ir agarrando Funcionamiento Trabajo Y Sacarle jugo El mayor jugo posible A este rico plantel Que armó Nacional Para este 2021 Yo me despido Bolsos Los quiero escuchar ustedes Me imagino que bueno Un poco con la Con la ilusión pinchada De tanta expectativa Que nos habíamos generado Pero bueno Queremos escucharlos A ustedes A la primera hinchada Del mundo 09744899 De la mano Declaro Deja tu audio Como siempre pedimos Con respeto Creo que es momento De bueno De sacar muchas conclusiones De tener autocrítica Pero como siempre decimos De alentar De seguir alentando En la medida De lo posible De darle confianza A este plantel Que recién se está armando Al técnico Que recién está empezando A trabajar Y bueno Y exigir Como siempre Como siempre lo hicimos A lo largo de toda nuestra historia De que los resultados Empiecen a venir Para ganar en tranquilidad En confianza Y para Trabajar de otra manera En la semana Me despido con ustedes Nos reencontramos En cualquier momento Ya sea en el programa O si no En la mesa opinión Que venga Me voy a reencontrar Con ustedes Aquí En Pasión Tricolor Los queremos escuchar De ustedes De bolsos Nos quedamos escuchando De ustedes Después de lo que fue Esta derrota de Nacional En la Paternal En la Ciudad de Buenos Aires Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor Pasión Tricolor La radio del hincha